Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, quería contaros que estoy muy contento porque desde ya empiezo a ser artista Gerre Bass. Para los que no conozcáis la marca, Gerre Bass es una marca italiana relativamente nueva de hace unos 4 años y me han traído este cabezal dual y esta pantalla 4x10s, que empujan muchísimo. Estoy muy contento con el sonido porque es un sonido puro, que no transforma el sonido de mi bajo. Suena lo que es el bajo y eso me gusta mucho de los amplis, así que muy contento. Nada, quiero agradecer a Gerre Bass por darme esta oportunidad y por la confianza y también a las personas que lo han hecho posible. Así que muchas gracias y un abrazo. Gracias.